hola nuevamente a todos los apoderados apoderadas alumnos y alumnas del ser humano básico este video es para explicarles paso a paso cómo deben realizar la actividad número dos correspondiente a la unidad green issues que se trata sobre problemas ambientales esta vez los estudiantes me tendrán que demostrar comprensión lectora y lo harán a través de un ejercicio de verdadero y falso como ya han hecho este ejercicio en unidades anteriores no debería haber dificultad en el proceso de realizarlo ya el todo el procedimiento porque ellos ya saben cómo realizarlo igualmente se lo voy a explicar ahora en el cuaderno el estudiante debe copiar estas ocho oraciones que van a ir en las instrucciones ya van a copiar después la van a tener que leer cierto comprender e indicarme si las horas si esa oración es verdadera o falsa obviamente como estamos en la unidad de problemas medioambientales green issues estas oraciones se tratarán de ese tema ya lo ideal es que no usen traductor pero si es necesario puede traducir algunas palabras no la oración completa ya traté solo traducir algunas palabras que no conozco entonces el cuaderno del estudiante debería quedar más o menos así activity number two cierto la actividad dos nombre de la unidad green issues ya porque después me va a sacar una foto y me lo va a mandar y las ocho oraciones que van en las instrucciones la tienen que copiar tal y cual como tal cual están ahí ya no puede tener problemas porque no debería haber ningún error en la escritura porque la tiene que copiar de las instrucciones no tiene nada más que hacer que eso así que mucha atención ahí ya cualquier error puede provocar que signifique otra cosa la oración y después que las tiene copiadas debe leerlas por ejemplo la primera using more plastic bags can reduce water pollution entonces el uso cierto usar más bolsas plásticas puede ya recuerda el can de poder can no puede ya puede reducir la contaminación del agua cierto usar más bolsas plásticas no va a reducir la contaminación del agua y eso me indica que eso es falso es colocar verdadero true para falso false y es falso porque todos sabemos que las bolsas plásticas son uno de los mayores contaminantes del agua entonces usar más bolsas plásticas no va a reducir la contaminación del agua por lo tanto es falso entonces los estudiantes al colocarme true o false me van a demostrar que comprendieron la oración sobre problemas ambientales deben hacer lo mismo con las ocho oraciones la tienen escritas las leen comprenden y me indican si es verdadero o falso en inglés por favor si es falso escriben false false falso y si es verdadero escriben true true que no se lo olvides una vez terminada la tarea me me le sacan una foto su cuaderno con las ocho oraciones con verdadero y falso y me la envían al whatsapp para yo revisarle y darle la retroalimentación correspondiente indicándole que hizo bien y que necesita mejorar ya cualquier duda sobre las actividades me puede preguntar también por whatsapp y yo le voy a responder oportunamente